¿Qué coraje me dio ver a mi hermano el anudo? Siendo masacrado, siendo lastimado Seré el partícipe, crucial de un documental Pero en el que sin duda, después ya no vivirá ¿Qué coraje me dio verlo, siendo desgarrador? Con el hocico roto, la mirada suplica de implorarte Y con el deseo de poder hablarme, de poder gritarme Ven, tú me puedes ayudar Diles que no me lastimen, ellos no me entienden Si, hermano, duele mucho, ¿por qué me hacen esto a mí? No soy malo, me dice Pertenezco a esta tierra al igual que tú Aquí nací, así como tú Tengo derecho a vivir Con tristeza te miro Sin poder matarte Para que ya no sufras Y puedas descansar Ahora ya la muerte te pasea en sus brazos Nos vemos en la otra vida Hermanos 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 Hermanos